Cuando esta marcha llegaras a escuchar, óyela bien, no la vayas a olvidar. Es porque se hacen honores a quien es nuestra bandera la enseña nacional. Cuando esta marcha llegaras a escuchar, óyela bien, no la vayas a olvidar. Es porque se hacen honores a quien es nuestra bandera la enseña nacional. ¡Suscríbete al canal!